En la casa records, el negro loco, el adicto, y el homie pleitos Ya llegué, y de aquí no me voy, sé muy bien lo que soy, y pa' donde yo voy Si quieren buscarme, pues aquí yo estoy Diles son mis pleitos, con el adicto, boom boy Voy a cambiar un poco el tono, más te disfruto si no entono Pues sigo siendo el mismo mono, así decían de pequeño Pero ahora con estilo, más sigo siendo el mismo crazy El mismo loco que desempeño Quizás un día cumplo mi sueño, que mi barra pequeño Otamente algo mito, el homie pleitos es el adicto Nosotros tranquilos, pánico, quieren quitarnos el invicto Y por más que no, el gente no puede, sabe que andamos solo en el control y no puede Por donde quiera que eso no se mueve, si la voz y la recluma que truene Como se debe, usted no se atreve, puro loco de la 9-9 Ya llegué, y de aquí no me voy Sé muy bien lo que soy, y pa' donde yo voy Si quieren buscarme, pues aquí yo estoy Diles son mis pleitos, con el adicto, boom boy Mientras que tengan vida, les sigo metiendo fuerte Ya saben que somos raperos, desde el cor hasta la muerte Y no es cosa de suerte, loco es dedicación Yo la vivo en el estudio, ahora grabo en el cantón Cuando le prendo al gol, siento la inspiración Pues antes de ser artista, soy vengueño, Simón Porque el arte es mi pasión, donde quiera represento Loco soy del juez, de la cuna del talento Y derrapando sediento, saben que yo no miento Son muchas las tarimas, y muchos los eventos Porque ya hace mucho tiempo, el esfuerzo sigue aplica Se escucha por los barrios, se retumba, cero clica Aquí con el adicto, fumando una mota rica Y con el negro loco, retumbando en los picos Gracias al que nos apoya, y al que me critica Ya llegué, y de aquí no me voy Sé muy bien lo que soy, y pa' donde yo voy Si quieren buscarme, pues aquí yo estoy Diles son mis pleitos, con el andito boom boy De nuevo otra vez, y si vine fue Para quedarme, no se espante Si me escucha sonar en la base Dale play, que somos los mismos de antes Haciendo lo que muchos dejaron de hacer Boom, boom, bop, suenan las bocinas Por todas partes, doble conexión Así es como se nace, se hace fuerte Sobre instrumentales, con sabores naturales Me introduzco, sigo en el jale Acerté, esencia de arte Esto no es por suerte Que ando, rolando con los grandes Somos los del cerro Esto ya se puso bien tenso Ando con el necio, sumándole res Bien grueso, por eso me expreso En el beso, desde mi comienzo Ganándome el respeto Ya llegué Y de aquí no me voy Sé muy bien lo que soy Y pa' donde yo voy Si quiere buscarme Pues aquí yo estoy Diles son mis pleitos, con el andito boom boy Es el mismo negro loco En all mi pleitos Y en la tiktok Los de cerro de promesas Sigo aquí La new connection 5-0-1 La 10-53 ¡Gracias por ver con el enero! ¡Gracias! 5-0-1 Segue Cargajajajaja 4-0-1